Todos quedaron sorprendidos con la nueva tiraera de Arcángel hacia Anuel AA, pero muy pocas personas saben en realidad lo que quiso decir Arcángel en su canción cuando menciona a la pareja actual de Anuel. Existen secretos y detalles que muy pocas personas saben acerca de la pareja de Anuel AA. Laura Isavedra es un hombre y ahora se encuentra en todas las portadas y noticias del mundo entero. ¿Pero quién es esta mujer? ¿En realidad qué secreto se esconde? ¿Por qué muchos hablan de ella? No te muevas de este video porque hoy filtramos toda la verdad relacionada a esta mujer. Existe un secreto que Anuel AA no quiere que sepamos y en este video lo revelamos. ¿Cómo por ejemplo? ¿Quién es ella y por qué ocultan su verdadera identidad? Anuel AA presentó a su nueva pareja y las redes estallaron. Ahora tenemos un sinnúmero de rumores e historias sobre la nueva pareja del cantante urbano. Pero no todo es lo que parece ser. A veces las redes sociales solo muestran un lado de la moneda. ¿Quién es esta mujer misteriosa que apareció en la vida del cantante? ¿Por qué, sin ser conocida, ahora resulta ser la nueva pareja de uno de los artistas más famosos del género urbano? ¿Por qué no existen muchos detalles de ella y cuando buscas información sobre su vida es como si no existiera? Es por eso que en este video te revelamos todos los detalles de la nueva pareja de Anuel AA. Detalles e información que te dejarán sin aliento. Los secretos ocultos de la nueva pareja de Anuel AA. Existen muchas interrogantes y teorías referentes a la nueva pareja de Anuel AA. Teorías tan increíbles pero a la misma vez muy delicadas. Una de estas teorías es sobre quién realmente es esta nueva mujer en la vida de Anuel AA. En TikTok se ha viralizado una serie de videos donde hablan de que al parecer en realidad dicha pareja es un hombre. Podrías pensar que es algo descabellado, pero cuando miras los videos y las teorías te quedas con la boca abierta y te haces muchas preguntas. Pero en este video vamos más allá y te revelamos toda la verdad sobre esta misteriosa mujer. Así que no se te ocurra salir del video porque lo que viene a continuación valdrá la pena. Anuel, al parecer, no se ha rendido en tratar de conseguir la pareja perfecta. Después de terminar la relación con Yailin la más viral, en medio de un escándalo de grandes proporciones, vemos ahora cómo aparece una nueva pareja en su vida. Grandes diferencias. La nueva pareja de Anuel AA tiene relación directa con la familia de Anuel y sobre todo con la madre del único hijo de Anuel. Esto, evidentemente, nunca pasó con Yailin la más viral. Desde los comienzos de la relación entre Yailin la más viral y Anuel AA, vimos cómo Yailin la más viral comenzó a hacer videos y a enviar mensajes que no eran bien recibidos por la familia del cantante y mucho menos por su exesposa. Su exesposa se llama Astrid Cuevas y estaba con Anuel AA, mucho antes de que él fuera famoso e incluso antes de que lo metieron a la cárcel. Luego, cuando el cantante salió de la cárcel, la fama lo arropó y con ello también los problemas familiares, así que poco después ellos se separaron y comenzaron a tener un sinnúmero de problemas. Pero relativamente todo estaba bien hasta que Anuel AA termina la relación con Karol G. Esto al parecer hizo que Anuel AA cambiara completamente y comenzó a tener problemas con la madre de su hijo. Esto al parecer es cosa del pasado y los vemos juntos y hasta compartiendo en vacaciones como una familia unida. Esto jamás pasó con Yailin la más viral, así que muchos dicen en las redes que esto podría ser una movida para causar celos. Su nueva pareja se llama Laurisa Avedra y es una modelo venezolana. Dicha modelo no es famosa y no era una persona reconocida hasta que Anuel se la mostró a todos. Recordemos que Anuel mostró la foto de esta misteriosa mujer el día 4 de julio, el cual es el mismo día del cumpleaños de Yailin la más viral. Algunos seguidores de Laurisa Avedra, que tienen acceso a su cuenta de Instagram, notaron que la joven se encontraba en los mismos lugares que Anuel AA. Un ejemplo fue cuando colgó una historia sobre volando San Juan de Puerto Rico en un helicóptero, actividad que también realizó el cantante en el mismo periodo de tiempo. Cuando Anuel compartió la foto junto a Laurie, el cantante no solo dejó eso en sus redes sociales, sino que también añadió otra historia llena de emoticones de Cáritas enamoradas y una de un diablo. Para complementar su publicación, decidió agregar una canción que se escuche en el fondo, creando aún más intriga y emoción entre sus seguidores. Luego vimos cómo se desató la guerra literalmente, porque Anuel AA mostró el rostro de su hija y esto provocó que Yailin la más viral junto a su actual pareja se enojaron. ¿Pero por qué muchos están diciendo que esta nueva pareja de Anuel AA no es mujer? ¿Por qué comentan un sinnúmero de cosas en las redes y existen muchas teorías al respecto? Recordemos que hace un tiempo también vimos cómo se regó la noticia muy parecida de Clara Chía en las redes y miles de personas se preguntaban lo mismo. Pero en realidad existe algún detalle oculto o algo que nos pueda dar una idea de lo cierto que sea esta teoría. Lo primero que tenemos que notar es que cuando buscas información sobre ella, en realidad no existe información que podamos conseguir. Incluso, ella es modelo profesional pero su cuenta oficial es privada y muy pocas personas son aceptadas. Así que existe algo raro en todo esto. Anuel AA, al parecer, está compartiendo junto a toda su familia y esto es algo súper extraño ya que todos sabemos que esto nunca había pasado. Incluso cuando estaba con Karol G, nunca vimos a su exesposa junto a su hijo compartiendo juntos como si fueran una sola familia. En este video los vemos compartiendo en Disney y vemos como muchos fanáticos tratan de acercarse a ellos pero la seguridad se lo impide. En los videos de TikTok mencionan la posibilidad de que la nueva novia de Anuel AA en realidad sea un hombre pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el hecho de que sus cuentas estén privadas no significa mucho ya que todos sabemos que las personas que tienen relaciones sentimentales con artistas están propensas a tener los medios encima. Recordemos el caso de Yailin la más viral, al comienzo no tenía seguidores. Y sin embargo es la mujer más seguida en su país y un fenómeno viral gracias a todas las controversias. A lo mejor esta nueva pareja decidió mantener todo en privado para evitar situaciones. Veamos en el video como vemos a la madre del hijo de Anuel AA junto a otra pareja mientras Anuel AA se encuentra felizmente con su nueva novia disfrutando de todo. En el video del TikTok simplemente la teoría es porque el aspecto en diferentes fotos de la pareja de Anuel es un poco extraño. Pero realmente si vemos otras fotos podemos notar que el parecido de ella a la madre de su hijo es impresionante. Parecen incluso hermanas. Es por eso que podemos pensar que los gustos de Anuel AA son los mismos y al parecer siempre busca un mismo estilo de mujer. Si vemos el rostro de la madre de su hijo podemos notar que es casi el mismo rostro de esta actual pareja. Pero, ¿quién es Lori Sabedra más allá de todo lo que sabemos hasta ahora? ¿Cómo conquistó el corazón de Anuel AA? Existen muchas teorías sobre cómo se conocen, pero una de las que más se repite es que la conoce en un evento al que el artista llegó. Muchos dicen que esta relación incluso lleva meses. Así que con esta información ya sabemos que todo lo de Karol G es un montaje para vender más discos y más conciertos. Porque pensamos por un momento, Anuel AA no mostrará a una pareja a menos que lleve mucho tiempo con ella así que eso no es de la noche a la mañana. Pero, ¿qué fue lo que conquistó a Anuel AA para que crea nuevamente en el amor después de todo lo que ha pasado? Personas en internet han comentado que esta nueva pareja de Anuel AA es muy diferente a las otras y que incluso tiene una increíble relación con la familia de Anuel AA. Esto nos pone a pensar que en realidad ella estaba en su vida desde antes. Es por eso que ella tiene una buena relación con la madre del hijo de Anuel AA. Así que podrías pensar que podría ser una vieja amiga o una persona con la que Anuel AA ha trabajado por mucho tiempo. Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder e imaginamos que el tiempo nos ayudará a aclarar todo. ¿Piensas que la nueva pareja de Anuel AA terminará igual que Jailene la más viral, con alguna situación amorosa con el cantante? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de todos los chismes y teorías de los artistas más pegados del momento.